Por primera vez en la historia de Israel, el jefe de un estado extranjero, el presidente Bill Clinton, participará en una reunión del Gabinete de Israel. La reunión que presidirá el primer ministro Shimon Peres está prevista para el próximo jueves, tras la cumbre antiterrorista de Yareem el Jeij, en la península egipcia de Sinaí. Por otra parte, la intensificación de la cacería de miembros del Hamas permitió que agentes palestinos detuvieran a Muhammad Def, el jefe del brazo armado, junto a otros dos militantes pertenecientes al comando Assadín al-Khazam. Asimismo, llegaron a Israel miembros de la Central de Inteligencia Norteamericana para intensificar las medidas de seguridad de la cumbre sobre terrorismo en Medio Oriente programada para el próximo miércoles en Yareem Sheik. Gracias por ver el video.